a todas las personas se tratan igual no importa su estatus hoy en día puede ser nuevo talento pero mañana puede ser un grande como es el caso de este artista que le mencionaré que por el buen trato que le dio a un nuevo talento en el tiempo que él estuvo pegado hoy en día ese que está pegado dice yo quiero grabar con él y por otro lado les contaré de un famosísimo y esquí que se lo acaban de ampliar ese y esquí quien se mantuvo bajo perfil por muchísimo tiempo este señor hizo un vídeo mostrándoselo al mundo y el mundo vino y lo cogió para él por eso siempre he dicho no inventen todo lo que ustedes ven bienvenido una vez más yo soy andy show hd si aún no estás suscrito a este canal te pido de por favor que te suscribas le des like comente y me sigas en mis redes sociales andy show hd antes de empezar este vídeo quiero recomendar y esto lo hago de corazón no es de que por promoción y nada de eso sino más bien porque este muchacho escuché su música y para mí es un muchacho que va a llegar muy lejos él se llama nueva york el artista el artista tiene una canción que se llama pop y escúchenla sé que muchos dirán andy yo no sé quién es este quién es empapame etcétera etcétera este muchacho se hace llamar el pupilo de osuna ya que os una cada vez que este muchacho sube un story os una va y lo ve que quiere decir eso que os una lo tiene en la mira en cualquier momento este muchacho recibe un mensajito de osuna diciéndole papá ponte red y tu música me encanta vamos a trabajar juntos les voy a dejar el link de esta canción pop y aquí debajo para que ustedes escuchen y me digan si está o no está para mí el tipo está durísimo y en las redes y en las redes nada más se está hablando de este muchacho ahora sí vamos directo a lo que ustedes vinieron a enterarse no sé si ustedes vieron un vídeo que yo subí hace un tiempo atrás sobre un fanático del alfa que había desmentido de que el alto había pagado 35 mil dólares por su nuevo y esquí los sospeche desde un principio pero para los que no vieron la noticia vamos a empapar los vean este vídeo ese y esquí que ustedes vieron ahí fue toda una revolución en la república dominicana porque la gente decía que el alfa no había pagado tanto dinero incluyendo uno de sus fanáticos o no sé si fanático hater que decía que no costaba eso y que el alfa era un baboso un momento de silencio por favor vamos a refrescar la memoria con el vídeo que subió este señor produción con el vídeo está muy baboso el alfa el alfa lo que tiene un que aquí un sido aquí en miami nadie usa sido los idutos los regalas en una caja de chicle cloré alfa deje de estar de hablador no sé por qué yo sentí que ese señor en ese momento estaba como pasado de odio porque porque el alfa haya comprado ese y esquí no te da a ti ninguna autoridad de tú decirle baboso ofenderlo etcétera etcétera lo que sí sé que en este próximo vídeo les mostraré con lujo y detalles cuánto cuesta suyas que yo me imagino que los ladrones se le pusieron los ojos así aunque dejamos el vídeo es un yamaha enfoca y super changer eso un 2019 me costó 25 mil dólares a mí 25 mil dólares tengo yo en ese juguetico bueno pues nos levantamos con la horrenda noticia de que este y esquí se lo habían robado no imagínate tú el tipo dios lujo y detalle de dónde estaba el precio el color etcétera etcétera lo que automáticamente activó a los ladrones para su búsqueda no producción pero no hubo un problema no te rías y papá no algo serio esto le pasó a este señor de verdad veamos el vídeo una eternidad más tarde pero el señor se acaban de robar y aquí le jalaron el cable por abajo al agua agua me tiraron agua en el suelo vea yo acabo de llegar de trabajar salía a trabajar a 4 y 15 y eso fue de una vez que se lo robaron no esperaron nada la pusieron neutra le cerraron el que aquí de ahí atrás de pinga miami de ahí se lo robaron el y aquí y la huevo le echaron patrala la pusieron neutra le jalaron le rompieron el cable por abajo señores espero y no vengan a decir que le cayó la maldición de la alfa o que el alfa tuvo que ver con este robo nada de eso pasó porque tuvo que pasar y ojalá y que este señor pueda encontrar los responsables de este robo imagino que si tiene un esquí de este precio también tiene que tener un buen equipo de cámara hd en su casa para saber quiénes fueron los responsables la segunda noticia del día de hoy sí que está picante picantísima que si usted la prueba tiene que beber agua ya que se trata del alfa el el movimiento entero con su descendencia todos los días como les comenté al principio muchas personas tratan a los nuevos talentos como vaya para allá de nuevo talento usted no brilla esto y que lo otro yo no a mí me gusta apoyar de verdad a los nuevos talentos me paso en las redes sociales chequeando y digo cuánto talento tiene ese chamaco ojalá y pudiera ayudarlo ojalá y pudiera hacer esto pero bueno en esta ocasión el alfa cuando era nuevo talento o cuando no brillaba más de lo que le está brillando ahora coincidió al parecer en un lugar con nipo 809 y nipo quien estaba en su momento con la canción y el tipo se busca no tú trató al alfa muy normal lo trató sumamente bien y esto hoy en día lo ayudó a que el alfa quiera grabar con él vamos a ver cómo empezó todo pues nipo fue a una entrevista y dijo tipo fue a una entrevista y dijo lo que pensaba sobre el alfa el jefe veamos el alfa está haciendo lo que realmente se debe hacer que uniendo y llevando a nuestro género no montándose hay mucha gente que lo critica de que no que él debiera de montarse en los ritmos que ellos hacen que se o que sin embargo está siendo muy patriota poniendo a que los otros se monten al estilo de nosotros después de esta entrevista lo más lejos que tenía nipo era que el alfa iba a enfocar sus ojos en esa noticia quien fue y le dejó un comentario en la página de la foque que dice así esto que diré es para los nuevos talentos esto pasó en vida real una vez me encontré con mi como un pari en baní el cobrando 37 mil pesos y yo cobrando 10 mil fui a saludarlo y me trató como un grande con mucho respeto y me montó en su guagua h2 me sentí como si fuera grande por como me trató me dijo al fondo trabaja duro que eres bueno yo mirando el cuello lleno de prenda y una manilla donde se ponen los brazos y yo pensando en mi mente graba conmigo coño que bueno ni bueno en ese momento no sabía que las cosas se ganan y pasan en el tiempo que dios diga a los nuevos talentos no se rindan trabajen voy a grabar con mi pop para mi nuevo algo no olvido lo también que me trató ese día también viene algo con bullying 47 lírico en la casa y los piquilados si las cosas salen bien luego más para abajo muy contento también comentó nipo de forma de agradecimiento y le dijo esto en estos momentos me siento como un nuevo talento leyendo esta gran noticia he tenido que comenzar mi carrera desde cero en tantas oportunidades tal vez por mi ego mal manejo personal u otros errores sin embargo ahora me doy cuenta que yo también soy parte de un proceso divino y si mi tiempo es ahora que dios me lo bendiga si no seguiré batallando como siempre alfa gracias por esta oportunidad y al ofoque por brindarme su espacio gracias a todos ustedes por dejar entrar nuestra música en sus vidas y permitir que cada uno de nosotros cumpla su sueño esto es para de una vez vamos al mambo de juliana música con muy bien por el alfa que quiere ayudar a esos artistas que son muy duros pero lamentablemente se dejaron caer en su momento espero que este tema sea un hit y que el alfa siga grabando con los dominicanos también para que la cosa siga subiendo de nivel hasta aquí el vídeo de hoy si te gustó este vídeo no olvides suscribirte comentar darle like seguirme las redes sociales yo voy a tener que estar con un tema donde el bobo en esa banda dale like seguirme las redes sociales una vaina así la cuestión es que ustedes vayan a instagram me siguen andy show hd y por ahí podemos comunicarnos si quieres que yo te salude cuántas veces te he dicho no cobro por saludos saludo a todo el mundo bueno a veces me deja muchísimo comentario pero yo elijo tres pero si tú eres uno de los desgracias agraciados de los tres pues yo te voy a saludar y como siempre aquí van mis tres saluditos saluditos para ramón hordas saludo andy muchas bendiciones te desea un venezolano desde la isla de trinidad y tobago muchas bendiciones para ti mi respeto de verdad a todos los venezolanos o todo aquel que tenga que abandonar su tierra para buscar mejoría es muy duro es muy difícil y yo desde aquí te mando un abrazo y te deseo toda la suerte del mundo y las buenas vibras también saluditos para el de núñez y me gustan tus vídeos bros saludos saludos y por último para flow one artista urbano que lo que me dice mmg dios soy tu fucking fan número uno y no me saludas ay dios pero si esto es dice el viejo leopo es suma de santísima cierto el fanático mío número uno que me dice mmg no quisiera yo saber los otros pero está querido mi hermano este vídeo fue hecho con la finalidad de informar de una forma divertida no todo lo que se dice en este vídeo 100% cierto no somos responsables de lo que usted puede entender esperamos nadie salga ofendido